Estamos de vuelta con Malbert En la confesión De que nos pillen confesadas Viva la redundancia Nuestros angelitos y demonios Han recopilado unas confesiones anónimas Historias para no contar Para no dormir Pero siempre para juzgar Te vamos a leer una confesión Y queremos que nos ayudes Que nos des tu opinión Un chisme Es que esto nos tiene la cabeza loca Entonces necesitamos saber que piensas Ahora ya tienes el mail Os leo el titular Por favor Comentamos y seguimos adelante He abandonado al gato de mi novia Iré al cielo o al infierno No será hasta Laura Llanes Conocéis ese chisme, ¿no? No, quiero que me lo cuentes No se puede aquí Meteos encotilleando Ya lo entenderéis Un beso a tu luz allí donde esté Contigo estará aquí Estaba en el cielo Igual es tu luz Vale Mi novia y yo llevamos juntos Desde que teníamos 13 años Ahora tenemos 20 Y ella ha tenido un gato Durante toda nuestra relación Debo decir que soy alérgico a los gatos Y el suyo no es ninguna excepción Tampoco soy amante de los animales en general Pero si tuviera uno No sería un gato Son asquerosos Y me dan miedo Mi novia y yo nos mudamos juntos A los 18 Y siempre tuve la impresión De que ella dejaría el gato Con sus padres Que es donde vivía Porque sabía Que a mí no me gustan Y que soy alérgico Pero vaya El gato se vino con ella Y aunque no me entusiasmó Le permití quedarse Bajo las condiciones De que no durmiera en nuestra cama Que no se sentara en los muebles Y que no entrara en mi oficina Nena, ¿para qué quieres un gato en casa? Si no le vas a dejar existir Pero bueno En el transcurso de los últimos dos años Muchas veces he llegado a casa del trabajo Y mi novia estaba descansando en el sofá Con el gato Después de que le pedí que no lo hiciera Y además he encontrado pelos de gato En mis sábanas Ella constantemente le habla Y lo trata como si fuera una persona Y a mí me vuelve un poco loco Durante un tiempo tuve que dormir en mi oficina Porque no podía lidiar con el picazón en la cara Y los ojos hinchados La gota que colmó el vaso Fue cuando entré en mi oficina Y encontré a su gato sentado en la ventana Le pedí una y otra vez Que el gato se mantuviera fuera de mi espacio Y siento que deliberadamente No respeta mis deseos Así que hoy Aprovechando que mi novia no estaba en casa He llevado al gato a un refugio Para animales abandonados Y lo he dejado allí No se lo he dicho a mi novia Y como es un gato que le gusta darse pasos Por fuera de casa Espero que simplemente piense que se escapó Amo a mi novia Pero su gato era legítimamente Nuestra única fuente de conflicto Iré al cielo o al infierno Mira yo sinceramente Me encuentro a una persona O sea Tengo a esa persona Ahora mismo delante Cojo la grapadora Te lo juro Y la hago así en el glande O sea que A lo mejor le gusta No Escúchame Eso no es ser Una persona alérgica Eso es ser un hijo de puta Eso va a empezar Hija de Dios Los gatos son Intocables Y esto es así Y a la novia yo le diría Amiga huye Amiga huye Siempre cualquier mascota Antes que cualquier novio A no ser que seas María Pomo Que tiene las dos en una misma persona Que se llama Pablo Que tiene un novio y una mascota Pero Hostia Hostia es fuerte Mira yo te lo digo Yo soy alérgica a los gatos Y aún así No tendría Nunca Nunca se me pasaría por la cabeza Hacerle esto a mi pareja En plan Este gato lleva en su vida Más tiempo que tú Es decir Es mucho más importante para él Su gato Que tú Entonces amiga Lo siento mucho Pero esto me parece Una verdadera putada Seguramente ese gato Habrá sabido darle Muchísimo más cariño Que tu pedazo de Unineuronal El gato no le puso condiciones Para que viviese con el novio Probablemente Es mucho peor Que un puto cerdo Hombre vivir con un hombre Cisetero Totalmente No 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 O sea estas personas O sea yo Si es cierto que Los gatos tienen Una ventaja Que no salen de casa No los tienes que sacar a pasear Y tal Si me dices Que es un perro Entonces ya te diría otra cosa Porque Yo ya te diría A ver no lo abandones cariño mío Pero si es cierto Que a mi Esas personas Que llevan el perro A todos lados Me ponen de los nervios Mi amor No es tu pareja No no Yo Conozco a gente Que trata más A los perros Que a los hijos O sea es Bueno y que me parece bien Pero tú sabes El típico amigo Ha tomado un café El perro al lado Vamos a la playa El perro al lado Deja al puto perro ya un ratito Cariño Que igual está bien en casa Un ratito Un ratito A lo mejor el perro Quiere un descanso de ti Totalmente A mi esas personas Me ponen un poco de los nervios Entiendo que se quiera más A los animales Que las personas Porque hijo mío Te entiendo Pero deja el perro Un poco tranquilo Si vuestra pareja Tiene un animal Igual le quiere más A ellos que a ti Y no pasa nada Respetadlo Claro amor Aquí lo que te pasa Es que te has puesto Celoso del gato Totalmente Tú te has puesto Celoso del gato Y te lo has querido quitar De en medio Porque lo veías Como competencia Que asco de tío Honestamente nena Si tú eres esta novia Corre Huye Abándónale Ya tienes 20 años Puedes encontrar a otro mejor O hazte lesbiana Que te va a salir mejor Totalmente De verdad Entonces lo mandamos al infierno Y le grapamos el glande Por favor Sí, sí Y el escroto Pues coge una grapadora Y nos vamos Hasta luego Pues ala Adiós Chao Chao Pásalo bien Dale bien fuerte De mi parte Y nada Nosotros nos vemos aquí La semana que viene Con un nuevo episodio De que nos pillen Confesadas Y espero que le den bien fuerte A ese tiparraco Los huevos ya no le quedan Hasta la semana que viene Chao Honestamente Yo veo esa imagen Y saldría corriendo Chao